Luna. Chico, ¿pero eso qué estás haciendo aquí? Pensé que ya te habías ido. Sí. Pero no podía irme sin despedirme de la chica de librería. No puedo creerlo. Mateo, neta, no lo puedo creer. Siempre que te necesito estás ahí para ayudarme. ¿Sabes? Yo no quería que te fueras sin antes decirte. Sin decirme qué. No puedo creerlo. No quiero creerlo. No quiero creerlo. Soy mi luna. Llegaste a mi vida como un huracán. Y revolucionaste todo. Eres luna. Y brillas como el sol. Cuando sigues tu corazón Se ilumina todo ¿Lo ves? Cuando estamos juntos Siento como si nos envolviera La luz de una estrella Te quiero muchísimo, Mateo No hay distancia que cambie lo que siento por ti No hay distancia que cambie lo que siento por ti Gracias.